Buenas noches, Javier. Bueno, tenéis un alcalde, inventor y pionero. Aún le vamos a deber que podamos ir a la playa este verano. Bueno, él de momento no nos ha dicho, esta mañana se le hemos preguntado también por este tema del confinamiento, de lo que serían las cuadrículas de Samil, y aún no tiene el plan destacado. Dice que lo está aún ultimando, pero que va a ser un plan innovador, algo que no tiene nadie de momento. Bueno, y de momento, ¿cómo es acogida la idea de que estén planificando ya la posibilidad de aprovechar la playa? Eso en principio me imagino que es una cosa que la gente está esperando que se pueda resolver de algún modo. Sí, él nos decía, yo en una rueda de prensa le pregunté directamente, también un poquito en plan jocoso, de cómo iba a ser. Nosotros aquí tenemos una tarjeta, que es la Paz Vigo, que es una tarjeta que solo tenemos los vigueses. Si tú no vienes de Vigo no puedes tener esa tarjeta, si no estás empadronado. Decía, ¿y qué va a hacer un sorteo? Donde usted se sorteen las cuadrículas o con la Paz Vigo. ¿Cómo va a ser? Es un poco surrealista todo lo que se está haciendo. Porque claro, aquí hay que contar que, sobre todo, que tenemos las mareas, no como en el Mediterráneo. Entonces, cuando hay una marea, borraría esas cuadrículas. Entonces, es algo de que él está ultimando en ese aspecto. Pero es otra invención de como lo de las luces de Navidad, intentar montar el show para salir en los medios de comunicación, que tanto le gusta a este señor. Bueno, de todos modos, en Galicia sois unos afortunados. Ya estáis en la fase 1. Cuéntanos, ¿cómo se está desarrollando? La verdad que bien. Nosotros en ese aspecto lo se está haciendo bien. Se están entregando, por parte de la Asunta de Galicia, muchas mascarillas. Hoy, incluso con el equipo de la ciudad, se entregaban mascarillas. La delegada de la Asunta hacía para los niños, con los colores del Real Cruz Celta. Entonces, se va llevando bien. Las terrazas están. Y aquí, en nuestra ciudad, en Vigo, lo que se está haciendo, el alcalde está peatronizando muchísimas calles. Incluso en días laborables. Hoy decía que se especializaba más que en Madrid. Entonces, en días laborables se están peatronizando. Parece que el desconfinamiento lo vamos poco a poco llevando. Hemos tenido suerte en ese aspecto. Y va bajando la cosa. Pero bueno, lo que también hay que darse cuenta es de que Vigo vive del turismo. Y claro, ¿qué va a pasar? Esa es la gran incógnita. ¿Qué va a pasar con el turismo? Porque a la gente tú no la puedes meter en una cuadrícula, al final. No, está claro. Efectivamente, ya se están peatronizando las calles. Han anunciado muchas más a partir de hoy. ¿Y cómo está el tema de las terrazas? Porque también creo que el alcalde ha anunciado que se va a permitir aumentar el espacio que ocupa cada una de las terrazas para que puedan respetar el espacio de seguridad. El problema de las terrazas es que aquí no se les cobra las terrazas. Hoy decía esto, no se les cobra. El problema es que las terrazas se han hecho. Y hay terrazas ilegales en esta ciudad. Es así. La ordenanza de terrazas que este medio de comunicación, Hermes de León, estamos hartos de preguntar a la anterior persona que estaba. Ahora está la exministra Elena Espinosa. No ha comparecido nunca en rueda de prensa. Entonces no hemos podido, salvo cuando se le preguntó por los papeles de Panamá, en aquel aspecto, pero nunca hemos podido llegar a preguntar sobre la ordenanza de terrazas. No tenemos una ordenanza de terrazas. Las terrazas se clavan al suelo, algunas no son desmontables. Del domingo a lunes estaban gente esperando para abrir ya la terraza, a las 12 y un minuto abrirla. Bueno, tengo entendido que tenéis ahí un récord pionero. La terraza de los latinos del Paseo de las Avenidas a las 12 abría y a las 12 la llenaba, ¿no? Es que sí, bueno, ese señor, bueno, vamos a correr un estúpido velo, como decía, porque ese es el presidente de los comerciantes del Náutico y no son comerciantes, son hosteleros. Esa terraza, por ejemplo, está clavada a un edificio histórico. Es la de ese señor, por ejemplo. Entonces es algo que te das cuenta y dices, oye, no puede ser, que la ordenanza se incumple totalmente. Entonces son cosas que te das cuenta de que se están permitiendo. Y vivo en ese aspecto, ciudad sin ley, en las terrazas. La gente choca con choca, se cae porque hay hebillas puestas en el suelo para agarrarlas. Y es uno de los problemas que tenemos en la ciudad bastante... Hay que recordar, Javier, que aquí hace cosa de dos años tuvimos una desgracia muy grande. A Dios gracias, no hubo ningún fallecido, pero hay que recordar el marisquillo. Sí, señor. El marisquillo cuando se hundió. Ese paseo, a día de hoy, sigue sin estar arreglado. No hubo ningún fallecido, hubo sí mucha gente que tuvo lesiones, incluso psicológicas. Se ha olvidado muchísima gente de eso, pero el marisquillo se hace cerca de esos sitios. Y eso también se ha suspendido el marisquillo. Son cosas que hay que hacer para que la gente se dé cuenta de cuál es la situación. Bueno, hablemos de cosas más esperanzadoras. Núñez Feijó, presidente de la Junta, parece optimista. La Junta dice que cumpliendo los requisitos necesarios en Galicia de número de camas y número de camas disponibles en UCIS, se plantea pedir la fase 2 para dentro de 15 días, para dentro de 13 días ya, pero ya, de una manera inmediata, ¿no? Sí, el presidente de la Junta ya quería, lo que quería incluso es que pudiésemos no tener esa restricción, que es una tontería, ¿no? Estar lejos, o sea, una persona de la Lín no puede ir a Coruña, pero sí ir hasta la otra punta, que casi chocaríamos con Portugal. O sea, es una tontería que no podamos movernos en las provincias. Pues sí, mira, justamente hemos preparado un mapa para explicarle a la gente que no es de Galicia esta paradoja que tenéis. Una persona de la Lín, ahí lo tienen ustedes, marcado en rojo, eso es la Lín, en la provincia de Pontevedra. Resulta que no puede ir a Chantada, que está a 40 kilómetros, porque está en otra provincia, en Lugo. Pero, sin embargo, sí que puede ir a Guarda, que está muchísimo más lejos, a 158 kilómetros, simplemente porque está en la misma provincia de Pontevedra. Hemos hecho un gráfico para que lo vean, Mauro, o sea, ¿puedes explicárselo claramente a la gente? Que es lo que el propio Feijo no entiende, ¿no? Ni el presidente, ni nosotros, ni nadie, porque además, es que claro, la Guardia, por ejemplo, limita con Portugal. O sea, Vigo, cuando la gente nos dice, vosotros visitáis otro país, nosotros en 20 minutos, como quien dice, estamos en otro país, que es Portugal. Entonces, claro, es una tontería en este momento que no nos dejen ir a Coruña, o que la gente de Coruña pueda venir aquí. El presidente lo pedía, y yo creo que hubiese sido lo más acertado. Gente, sobre todo, por ejemplo, en Vigo, hay un sector de gente que, Vigo, está construido mucho por gente de Orense. Entonces, gente de Orense que no ha podido venir aquí. Entonces, la gente de Orense es mucho de las que vienen a la playa, sobre todo a Samil. Entonces, de alguna manera, es una tontería que no se abra esto de un ya, porque necesitamos reactivar la economía. Esto se necesita reactivar ya, no tenemos tiempo. ¿Y cómo se lleva ese cierre de frontera con los vecinos de Portugal? Tenéis una relación que interacciona constantemente y ahora está limitada también por una frontera, ¿no? Hay que pensar una cosa. Voy a dar un nombre a una marca comercial. La gente de Vigo, hay un IKEA en Coruña, pero no va al IKEA de Coruña, va al IKEA de Oporto. Con eso todos lo decimos, vemos todo. O sea, nosotros tenemos, el país vecino está muy cerca. Entonces, claro, la gente va a la feria a comprar. Hay una simbiosis muy rápida entre Portugal y todo Vigo. Entonces, es una tontería que no se habla. ¿Qué pasa? Que seguramente el problema puede venir que Portugal está mucho más adelantado. El gobierno portugués lo ha hecho muchísimo mejor que este desastroso gobierno que tenemos aquí. Y entonces, como Tomás, son las decisiones que tenían que tomar, y no como el nuestro, que nos ha dejado así como nos dejó a todos los españoles, con estos casi 30.000 muertos. Bueno, la buena noticia, PSA, ha empezado ya la actividad en la Citroën, y no como en la Ford Almusafes, que hemos oído hoy noticias muy preocupantes acerca de que el ERTE que tenían planteado, igual se convierte en un ERE de liquidación. Más vale que la PSA, vuestra Citroën, sí empiece a funcionar lo antes posible y vaya recuperando la normalidad. Sí, estamos al 20%, pero se necesita realmente que se empiece ya a funcionar. Era desolador el otro día la foto que se veía, donde no había coches en la planada de Bouzas. Una de las planadas de Bouzas que siempre está repleta de coches, estaba vacía. Entonces, son muchas familias, como te decía la última vez que me invitáis, y agradezco que cada vez que os invitáis a vuestro programa, pues os hablábamos de este tema. Vigo, eso no es el pulmón de Vigo, pulmón y el corazón Citroën. Entonces necesitamos eso, se necesita eso. Y claro, estamos a un 20%, y como los concesionarios están abriendo, pero hasta que se empiecen a vender coches o se den ayudas, vamos a tener un problema. Ya, bueno, esperemos que se vaya recuperando poco a poco. Y por cierto, felicitar a Vigo también, porque ahí tenéis el método pionero para detectar zonas libres del virus. Este sistema de agrupar los test de manera conjunta, hacer la analítica conjunta, y eso permite mayor rapidez y que se puedan determinar zonas libres del contagio, ¿no? Sí, ayer salía en una rueda de prensa, hablándolo el jefe del servicio del hospital Álvaro Conqueiro, donde nos explicaba la situación. Realmente ya fuimos pioneros en hacer el autotest, de que no tenías que bajarte, ibas en coche y te podías hacer el test. Realmente la sanidad aquí, que tanto se criticó en ese momento, ha estado a la altura lo que es el SERGAS, y sobre todo, yo desde aquí, lo que ha estado a la altura para mí ha sido la gente, tanto los médicos, enfermeras, que han estado a la altura, no han descansado, y hay que agradecerles que nos han salvado la vida a todos, Cavier. Y eso sí que es de agradecer. Claro que sí, nuestra enhorabuena a todos los sanitarios e investigadores. Oye, y un último detalle, ¿para cuándo elecciones autonómicas, que tenían que haber sido el día 5, se pospusieron, no hay fecha todavía, ¿para cuándo te hueles? 26 de julio. 26 de julio, nos lo apuntamos, vale, 26 de julio. Si no pasa nada, será el 26 de julio. Y te auguro una mayoría absolutísima de Alberto Núñez Seijo, incluso rozando los 44, 45, 45 diputados. O sea, la gente está contenta de cómo ha gestionado esta crisis. Yo creo que ha sido ejemplar. O sea, hay que recordar que el candidato del Partido Socialista es el sobrino del alcalde de Vigo, de Abel Caballero. Estuvo que dan una gran familia, ¿no?, en ese aspecto. Y entonces hay que pensar que la gente ha visto que la pandemia se ha acogido a tiempo en Galicia. Hemos tenido fallecidos, por desgracia, pero sí que se ha conseguido. Alberto Núñez Seijo, que tenía esa mayoría, a lo mejor, un poco más bailando en ese aspecto. Sí que es cierto que va a ganar, yo creo que va a ganar con esa mayoría absolutísima, incluso con más. O sea, tiene 42 que puede subir a tres más en ese aspecto. Hay que pensar que también aquí las mareas, no sabemos, se han presentado con otro candidato. Tienen un poco montado un rollo ahí que no está bien establecido en ese aspecto. Podemos, van juntos ahí, pero bueno, no es lo mismo. Después está el bloque nacionalista gallego, la señora Ana Pontón, y por eso. Pero Alberto Núñez Seijo realmente lo ha hecho bien en esta pandemia. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa con estas elecciones. Mauro, muchísimas gracias. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Un placer, como siempre, que nos acompañes en Los Intocables. A ti, a ti, aquí se ve Los Intocables todas las noches en Hermes Televisión y es un placer veros, Javier. Muchas gracias, Mauro. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima.